Este ritmo tiene algo que la deja y la hipnotiza, lo escucha y enseguida se para y empiezan a duerkear. Son las cinco en la mañana y las niñas están emborrachadas, ellas gritan sí a todos, sí a todos sin creer en na. Quiero ver todas las piernas como bailan este ritmo haciendo twerk, twerk, moviéndolo como un sismo cuando bebe, con mensaje el erótimo báilame, el twerk, el twerk, el twerk. Quiero ver todas las piernas como bailan este ritmo haciendo twerk, twerk, moviéndolo como un sismo cuando bebe, con mensaje el erótimo báilame, el twerk, el twerk, el twerk. Se bebe toda la botella y se pone mala, no aguanta tus pedidas y ya quieren sudarla, par de ellas me miran, solas se acorralan, me voy pa' lo oscuro a tocarla, este ritmo tiene algo que la deja ya hipnotizar, lo escucha y enseguida se para y empiezan a twerk, son las cinco en la mañana y las niñas están emborrachadas, ellas gritan sí a todos, sí a todos sin creer en na. Que tú quieras que te diga mira todo ese talento, no son cuentos de camino, no estoy pa' caer te acuentos, ese booty es natural, esto es un perfecto invento, el amare pachamama mami de sus cuatro vientos. Su nalgas en dos montañas quiero ser mahuma, hablando del rey de Roma y ella que se asoma, su culo está traducido en todos los idiomas, lo más rico de la zona así que toma, toma. Quiero ver todas las pierdas, como bailan este ritmo haciendo twerk, twer, moviéndolo como un sismo cuando bebe. Comenzaje el erotismo, báilame el twerk, el twerk, el twerk. Quiero ver todas las pierdas, como bailan este ritmo haciendo twerk, smoke moviéndolo como un sismo cuando bebe. Comenzaje el erotismo, báilame el twerk, el twerk, el twerk. El twerk, el twerk, mami que nivel, está como me gusta, está como en papel, llego pa'l concert y no la pude ver, pero pa' left out of the playoffs me la llevo al AA, Este ritmo tiene algo que la deja en la hipnotiza Lo escucha y enseguida se para y empiezan a twerkear Son las cinco en la mañana y la niña están emborrachadas Ellas gritan sí a todos, sí a todos sin creer en na Y sin creer en na Ella está emborrachada Y sin querer la agarré y la pegé en la pared y no me dijo na Y sin creer en na La deja hipnotiza Ando con Baudí rompiendo en la pesta y el Talio mezclando la, la, la Este ritmo tiene algo que la deja en la hipnotiza Lo escucha y enseguida se para y empiezan a twerkear Son las cinco en la mañana y la niña están emborrachadas Ellas gritan sí a todos, sí a todos sin creer en na Talio apaga que se acabó Gracias por ver el video